Entonces, primer ejercicio Un rondo 4 contra 1 A 12 metros una portería, a 12 metros la otra Cuando den 4 pases pueden disparar a cualquiera de las 2 porterías Si el jugador que defiende recupera el balón Él es el que lanza a cualquiera de las 2 porterías Si el que lanza mete gol sigue defendiendo el mismo Pero si el que lanza se equivoca, no mete gol, pasa a defender Siguiente ejercicio 4 contra 4 más 4 comodines exteriores Los comodines exteriores pueden recibir el balón y dar pase O recibir el balón, meterse en conducción, disparar o generar pase Y muy importante, el del lado contrario puede ingresar sin pelota Para por ejemplo recibir un balón al segundo palo y rematar Es decir, los comodines empiezan fuera Y con o sin balón se pueden acabar metiendo dentro ¿Quedo claro? La idea es circular, abrir Y a partir de ahí, ya sea con un centro, ya sea una conducción Acabar 4 contra 2 para acabar la jugada y rematar ¿De acuerdo? Amplitud y a partir de ahí 4 contra 2 Aquí jugamos con los comodines Es igual, 4 contra 4 pero con los comodines detrás de las porterías El objetivo es circular, 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 línea de fondo, diagonal retrasada Y al primer toque hay que terminar la jugada Fondo, atrás y al primer toque ¿De acuerdo? 4 contra 4 más 4 comodines, 2 en cada línea de fondo Y por último acabamos con un 11 contra 11 Pero nos vamos a colocar de la siguiente manera Portero, los dos centrales, contención Las dos media puntas y delantero, estos en el medio Y de la mitad del campo para adelante En los costados, los dos laterales Y en las líneas de fondo, los dos extremos El gol solo va al detrás, tic, tic, tic Pase desde los exteriores o pase de línea de fondo y remate ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Entendimos bien los 4 ejercicios? Pues venga, vamos a realizarlo Vamos, vamos, no hay parado, no hay parado 2, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8 Para el medio ¡Vamos, vamos! A la más alejada, 1, 2, 3, a la más alejada, buenísima, afuera, portero, va, bien, 1, 2, 3, a la más alejada, bien, eso es, a la más alejada, 1, 2, 3, a la más alejada, en medio, a la más alejada, en medio, a la más alejada, en medio, a la más alejada, a la más alejada, en medio, a la más alejada, en medio, a la más alejada, 1, 2, 3, a la más alejada, bien, ahí, 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 ahí ahí, 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 ahí ahí, 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 Apoyo con el que está en diagonal, evolución, evolución, y al primer toque del trinco va a llevar. Bien, va. Siempre con el que está en diagonal. Vamos. Dos, tres. Vaya tr Bernie. Apoyo con el que está en diagonal, evolución, y al primer pisaje del tren . Bien, ¡va, a grupo! Ariane, pique igual a dos, tres. Abrente la forma en diagonal. Parábamos rápida. Busc confortabilidad. Una vez haga de estar en la sección, dzień, ¡va, a grups! Una vez haga que esté en posición-, una vez haga de estar en contacto con los de un par para la esposa diagonal, unos toques, un tweak, un clic en el partido fatal, un injuries. Cuarto, nada, de primera, de la posición, bien, a medios, vamos, bien, de primera, de la posición, de tres, el espíritu. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Increíble! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Qué bonito! ¡Excelente! ¡Cuál es el delantero! ¡Enfrente! 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 ¡Bien! ¡Excelente! ¡Enfrente! ¡Enfrente! ¡Vamos! ¡Presiona! ¡No va de cómodo! ¡Presiona! ¡No va de cómodo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Huntos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vsocializado! ¡Bien! ¡Mámonos! a 20 metros colocamos el cuadrado un equipo de 4 defienden 2 y fuera del cuadro hay otros 2 las X van a tratar de mantener el balón al primer toque los círculos en el momento que roben conectan con los 2 más adelantados y ahora estos 2 hacen contraataque contra este que retrocede entonces 4 contra 2 y cuando hay robo de balón 2 contra 1 más portero ¿de acuerdo? entonces robar, jugar con los más adelantados y estos 2 contra 1 tratan de acabar la acción ¿de acuerdo? muy sencillo robar, salir con los 2 más adelantados y los 2 más adelantados acaben la jugada ¿alguna duda? vale, luego vamos a hacer situaciones tácticas que es un tipo de ejercicio que no hemos visto muchos ejemplos pero vamos a ver un par de ejemplos para el tema de las transiciones tenemos un doble de la área portero portero aquí un chico con balón aquí uno sin balón y aquí un comodín con una pelota ¿vale? cuando este jugador quiera ingresa en conducción y este sale a buscarlo y aquí se produce un duelo uno contra uno en dirección a esa portería pueden pasar varias cosas que el delantero elimina al defensa y dispare a portería que dispare a portería y meta gol que dispare a portería y salga afuera que dispare a portería y la detenga al portero en cualquiera de esos escenarios este jugador, el comodín, sale con la pelota a máxima velocidad y ahora el comodín más el defensa tratan de meter gol al delantero ¿deó claro? para allí es un uno contra uno y para este lado es un dos contra uno el que era atacante pasa a defender el que era defensa pasa a atacar e ingresa al comodín ¿me siguen? también puede pasar una segunda cosa que el defensa recupere la pelota si el defensa recupera la pelota el comodín ingresa sin balón a toda velocidad ¿para qué? para que el defensa más el comodín traten de meter gol en esta portería cambio de roles soy ofensivo en el momento que tire o pierda el balón soy defensivo soy defensa en el momento que robe el balón soy ofensivo y el comodín siempre incorporándose con o sin balón ¿alguna duda? uno contra uno para allá y dos contra uno para este lado ¿deó claro? vale, siguiente situación táctica parecida ahora tenemos un equipo de dos atacantes uno con balón y el otro sin balón un defensa y siempre aquí el comodín va a haber un segundo defensa que va a venir desde aquí atrás es decir que tiene que recuperar la posición cuando este quiera avanza le apoya el compañero y ahora hacia allí es un dos contra uno más este que tiene que tratar de recuperar la posición ¿de acuerdo? y lo mismo si los dos círculos logran tirar a portería pasan a defender y ataca el comodín más las dos X si las X recuperan el balón ingresa el comodín sin pelota y hacemos el tres contra dos en dirección a esta portería dos contra uno para allí tres contra dos para aquí todo muy rápido va 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 ¿vale? acaba un grupo y entra otro grupo acaba un grupo y entra otro grupo y haríamos mucha repetición ¿ok? y por último acabamos con el partido el partido vamos a dividir el campo en tres zonas aquí van a jugar dos contra dos aquí van a jugar dos contra dos a los porteros ¿vale? y aquí vamos a jugar seis contra seis laterales los medios centros y los volantes ¿vale? el juego empieza en esta zona le damos la pelota a las X y las X tratan en esta zona central de mantener el balón ¿vale? si dan diez pases meten un gol los círculos que tratan de hacer de recuperar la pelota en el momento que los círculos recuperen el balón lo lanzan a los dos delanteros y se incorpora volante derecho volante izquierdo y ahora antes de diez segundos cuatro contra dos terminamos la jugada de este lado acabó la jugada volvemos a empezar todos en el medio le doy la pelota a los círculos y ahora los círculos son los que tratan de mantener el balón las X tratan de robar jugar con el más adelantado se incorpora uno se incorpora dos y ahora hacemos el cuatro contra dos de este lado siempre que un equipo roba el balón tiene diez segundos para acabar la acción y siempre se incorporan dos jugadores de medio campo para acabar cuatro contra dos y nos volvemos a colocar un equipo empieza con la pelota a mantener el balón y el otro a robar y salir en velocidad a robar y salir en velocidad ¿alguna duda? nada venga pues vamos a terminar vamos a ver vamos a empezar 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 rápido sigue vamos a empezar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sigue! 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 ¡Vamos al baño, que para el baño, del baño, de la ropa! ¡CREO! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Valida rápida! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien, que bien! ¡Bien! ¡Valorid! ¡Valorid! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bien! 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 ¡ Dean! ¡Bien! ¡Vale aplausos torcitos! ¡Bien! 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 ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! Profesores, para acá, por favor. Nos ha dado a ver salón, hemos visto cancha, hemos visto videos. ¿Cuál es la última pregunta? ¿A qué edad crees que hay que haber, por ejemplo, el ejercicio específico de gimnasio para mejorar lo que es potencia de hoy? Yo lo incluiría de 14 a 15 años que aprendan a utilizar los aparatos, la pura técnica, una galletita, dos, muy poquito peso. Y ya a partir de los 16 a 18 un programa individual para cada chico adaptado a sus necesidades donde ya metamos un poquito más de carga pero sabiendo ya utilizar el aparato, la técnica. Entonces, 14 a 15 años técnica, uso de aparato, a partir de los 16 empezamos poquito a poco, de forma paulatina a hacer un programa individual para cada uno, ¿vale? Donde empezamos poquito a poco ir cargando un poquito peso, ¿de acuerdo? Parte de la sesión de hoy va a estar, noté que la están grabando ellos, va a estar disponible. Si tenemos alguna duda, podemos... Sí, de hecho, vi que él ya subió un video a Youtube con la NorCal, ya había cosas de lo que vimos ayer. ¿Puede mandar el link? Hay un canal de Youtube de la NorCal, yo vi que él ya lo subió, ya subió cosas de ayer. ¿Viste el NorCal Premier? NorCal Premier y sale... Ya subió hoy un video, porque yo lo subí bien. Vimos ayer. El de hoy, espero que lo suban mañana o si pudieron grabar. Sobre la de 14, 15, 19 años, ya necesitan trabajo físico más aparte de la táctica y todo eso. ¿Cómo se les puede incrementar? Yo, todos mis trabajos físicos son dentro del juego. No hay nada. Lo único extra sería el trabajo de gimnasio o el trabajo de preventivos que se podría hacer antes de las sesiones de entrenamiento. Lo que está ahora de moda, el trabajo con bosos... ¿Sabes que también tiene trabajos de fuerza integrados? Obviamente, no los metiste en esta... en esta charla, en este nivel. Pero hay trabajos de fuerza integrados que tiene ya elaborados. A ver, todo lo que... Por ejemplo, estos ejercicios que visteis de velocidad, todo eso ya va a fuerza exclusiva, tren inferior, velocidad... O sea, todo va integrado en el juego. Lo único extra sería el trabajo de gimnasio, de fuerza, ¿vale? Compensatoria para equilibrar y desarrollar algún grupo muscular que... Sobre todo, el tren superior se queda un poquito débil si solo trabajamos en cancha. Es necesario equilibrar para evitar lesiones, malas posturas, etc. Lo ideal siempre en la vida es buscar especialistas. El que quiera... Está bien que sepamos un poquito de todo, ¿vale? Pero si nos podemos apoyar a un especialista que un día... Yo siempre digo que una vez al año a los niños y a los papás viene bien con un especialista, venga, se abunda con ellos y habrá algún papá que le entre por aquí y le salga por aquí, pero habrá otros que se quedaran con la idea y... Siempre digo lo mismo. Los papás con información nos ayudan. Los papás sin información, pues... Con información nos ayudan. Ningún papá quiere que su hijo juegue a las 10 de la mañana y si sabe lo que tiene que desayunar y a la hora que tiene que desayunar, no veo a ningún papá no haciendo. Pero si no tiene ni idea, pues... Algún niño llegará sin desayunar, otros llegarán desayunados de 10 minutos antes. Y eso al final nos perjudica o nos beneficia. ¿Tienes alguna información de lo que es el físico? Lo que estabas comentando ahorita. Libros o algo que hable de... ¿Alentamientos del físico? Lo que estabas preguntando él. El físico integral. Ajá. Si todos los que se han vendido ahí, habla del físico integral. Ah, lo mismo, ok. Complejidad, intensidad y trabajo físico. Muy bien. Por favor, ya está. Estamos en el físico del físico. Vamos a ver. Lo mismo es en que las tomas. Podemos de eso. Tienes una información. Se limpiando a la interview. La atención.